Solo aquí en Doctor TV Y vamos a ir rápidamente, comprobablemente, lo primero que se presenta es tos Toses, normalmente, por ejemplo, cuando te levantas en la mañana, dos, tres, cuatro toses y de ahí comienzas normalmente No, pero mi papá sí lo hacía mucho, ¿sabes? Hasta mi mamá constantemente le decía de que... Hazte ver Hazte ver, revísate, esa tos no es normal, no te puedes levantar y lo primero que haces es comenzar a toser, ¿no? Y de manera, casi como si estuviera hogando, era... Fuerte, pues fuerte, una dura... Era como una alarma, ¿no? Ya que ya nos llamaba la atención Ya está, señora, tos por más de dos semanas y media, si usted no tiene refrío, bronquites en ese momento, ojo, hay que parar la oreja Luego tenemos acá otra cosa, ronquera, también... Típico, típico, mucha flema, siempre, este, bastante oscurecida, mi padre no podía casi, casi tener una oración sin necesidad de aclarar la garganta, ¿no? Este, era, era parte de... Tenemos agitación, sobre todo después de subir o bajar escaleras o hacer algún ejercicio Hay una falta de aire, es insuficiencia pulmonar Y esto, por supuesto, que nos lleva a fatiga Fatiga crónica, fatiga en la cual uno tiene que sentarse después de hacer alguna actividad fuerte Tenemos otros, silbido en el pecho, que también es una de las cosas Hay una inspiración y hay una expiración Cuando hay un silbido en la expiración, es un problema bronquial, prácticamente de hecho, ¿de acuerdo? Tenemos más, este, dolor, puede haber dolor especialmente a la hora de tomar aire Y también puede haber pérdida de peso Esto ya es un mal signo, ya quiere decir que la enfermedad puede estar avanzada Y por último, algo que se conoce con el nombre de hemoptisis, que es toser sangre ¿De acuerdo? Ok Para poder hablar de este tema y poder ver los resultados de tus exámenes Hoy día nos acompaña la doctora Patricia Pimentel, oncóloga de la Clínica San Gabriel Bienvenida doctora Pimentel, muchísimas gracias por acompañarnos Doctora, bienvenida, mil gracias por acompañarnos Hemos visto ya y hemos estudiado, usted ya ha visto algunos de los exámenes que se le han hecho a Gino Y con los antecedentes importantes que tiene Tenemos entonces unas pruebas que son básicas y fundamentales para ver la función pulmonar Así que vamos a hacer, Gino, por favor, a la cámara de torturas Porque acá nos acompaña la licenciada Vanessa de Suiza Lab ¿Cómo está licenciada? Bienvenida Doctora, por favor Vamos a ver en qué consiste esta prueba, doctora Por favor, licenciada, ¿nos puede explicar? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Esta prueba se llama espirometría Que nos permite medir nuestra capacidad pulmonar y saber si hay alguna obstrucción bronquial Ajá Y esto se hace a través de una computadora y a través de una soplada, ¿no es cierto? A ver, vamos a mirar cuál es la forma Listo, les voy a explicar a Gino cómo vamos a hacer esta prueba, ¿sí? Vamos a tomar el aire profundo por la boca Meto el tubo dentro de la boca de esta manera Y voy a soplar rápido y fuerte el inicio Manteniendo el esfuerzo continuo y constante hasta que yo le diga pare Hay un juego ahora, creo, en este guerra donde tiene que soplar Vamos a mirar a ver la medida de la capacidad pulmonar Si me desmayo ya me ha pasado, así que por favor no se asusten Oye, voy a colocar estas pinzas en su nariz para que usted no pueda volver a inhalar el aire Ok Todo va a ser inhalado por la boca A ver, respira bien, esto me da ya Está llena, llena, llena Y para ventilarme Muy bien, entonces empezamos Tome aire Sople, con fuerza Siga, 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 siga Sople Ya, asustado A ver, ¿cómo está esto? Cuéntanos un poquito Bueno, de acuerdo a las pruebas que hemos tenido No puedo sacar esto porque sé que voy a salir la deriva respincada Pero bueno, muchas gracias Bueno, Gino tiene una muy buena capacidad pulmonar Estás asustado Muchísimas gracias, Vanessa, muy agradable Muchísimas gracias, Patricia Acompáñanos, por favor Vamos a ver estas preguntas, doctora Patricia, por favor, un ratito ahí Gino también Vamos a ver algunas preguntas que son fundamentales para cualquier persona que está haciéndose estos exámenes ¿Has sido fumador pasivo o activo? Miren, acá es lo importante O sea, haber vivido con pacientes que fuman Bueno, mi padre obviamente fumaba Y a pesar de que era incómodo para mi mamá y le pedía que lo haga en exteriores Siempre el aroma estaba pegado en él Se siente el tabaco definitivamente no solamente en su ropa sino en las cortinas Y en diferentes habitaciones donde él estaba fumando Así que creo que fui pasivo en esa época Y activo cuando ya me volví joven y creía que era muy cool fumando cigarrillos De acuerdo, su respuesta en este caso es sí Sí De acuerdo Muy bien, tenemos una siguiente pregunta, por favor ¿Cuántos cigarros solías fumar al día? Depende en realidad, pero creo que en la época en la que estaba ya estudiando en mi instituto Comencé a fumar más y llegué a la cantidad de 10 cigarrillos o una cajetilla pequeña diaria Ajá, ok, está tomando nota, muy bien Tenemos una tercera pregunta ¿Alguna vez te han nebulizado por algún ataque? ¿Has tenido crisis de broncoespasmo? No, gracias a Dios, más que un resfrío que tal vez ha complicado con un tiempo Al no verlo, no tratarlo adecuadamente No he necesitado de nebulizarme ni tampoco que me traten de eso, gracias a Dios Ok, cuarta pregunta, por favor ¿Has usado o abusado de inhaladores? No, si bien he utilizado una vez para ver qué se siente No he tenido ni recetado ni tampoco usado abusivamente este tipo de tratos De acuerdo, y nos queda una más, adelante por favor ¿Has sufrido de bronquitis o neumonía últimamente, vamos a decir, en los últimos 5 años? Tuve una pre-bronquitis, definitivamente me preocupó un poco Pero después de eso la traté y no pasó a mayores Doctora, ¿un resfrío mal curado nos puede llevar fácilmente a una bronquitis? Por supuesto, por supuesto Y aparte de esas preguntas, algo importante es saber desde cuándo fumas bien Creo que empecé con esta ondita del cigarro a los 15 años ¿Hasta cuándo? Hasta los 23, paré hace más o menos 3 años de fumar Ajá, te felicito de verdad Gracias Estamos listos para ver la radiografía del vino Vamos a ver la radiografía y seguramente algunos otros exámenes Doctora, acá tenemos una bonita placa de tórax Exacto, en la clínica se le hicieron los exámenes para descartar Que Gino tuviera alguna enfermedad relacionada con la enfermedad que ha tenido su papá Se le hizo para iniciar una radiografía simple de tórax Como podemos ver, pulmones lucen bien Algunos tractos fibrosos que probablemente sean secuela Estos puntos blancos aquí Exacto, algunos tractos fibrosos que pueden ser secuela del tabaquismo que ha tenido Tenemos que agradecer al centro de imagen Tomomedic y a la clínica San Gabriel Y estamos listos para ver los resultados completos de tu examen Acompáñame por acá por favor Doctora Patricia Gino Tenemos algunos datos importantes Neumonía, acá lo tenemos Negativo Perfecto, seguimos adelante Esta es una cosa que todo el mundo podrá tomarlo de una manera superficial Pero aquí en el Perú la tuberculosis puede estar en personas que aparenten estar perfectamente sanas Doctora Por supuesto Y el personal de salud también es muy sensible a esta enfermedad Absolutamente, el personal de salud está expuesto a la... Tenemos esto a la contaminación Tuberculosis Negativo Seguimos Otro Enfermedad pulmonar obstructiva crónica Lo tenemos acá Negativo Con una tremenda prueba de espirometría Seguimos una más Cáncer Está acá Ya nos han dicho Negativo Finalmente después de haber hecho todas estas pruebas Podemos decir que los pulmones de Gino están Muy bien A respirar tranquilo Muchas gracias doctora Patricia Muy amable, gracias Gino quiere algo especial Porque yo creo que si nos toca ahora Porque el día domingo es el día del no fumador Y vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo Para quitar por lo menos de humo a la gente que nos rodea Tino alguna cosita que le quieras decir a las personas que están de repente viéndote como un héroe de los beberos Creo que mucha gente tiene que aprovechar ahora el tiempo que tiene para vivir a plenitud y no hay mejor forma que hacerlo que sanamente Creo que mucha gente ya está viendo lo dañino que puede ser Lo perjudicial inclusive que puede ser un cigarro electrónico Que es hasta 15 veces más dañino que un cigarro normal Así que a tomar conciencia Y hacerlo por las personas que han fallecido como mi padre Y a pensar en que cualquiera le puede pasar esto El cáncer es un mal que nos puede atacar a todos Así que ya tened en cuenta Muchísimas gracias Doctora Patricia Madonado Gino Mejarece Muchísimas gracias Y aquí en Doctor Temé También le decimos no al cigarro de esta manera Adelante por favor Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!